...seguir su carrera en otro club. Gracias, Ale. Por nada. Ya mismo hablamos de política con Martín Rodríguez Llebra, que está en comunicación con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Y a Vivi, ¿qué tal? Bien. Bueno, un poco concatenado con el mundo del deporte, ¿no? Porque ¿quién iba a pensar que los cánticos después del bicampeonato de América iban a generar tantas fricciones, no solo para Enzo Pérez, sino también que iban a escalar tanto? Primero con el corrimiento del subsecretario de Deporte, Julio Garro, y después con la polémica entre la vicepresidenta, y Karina Milley. Sí, el gobierno se inyectó una crisis... ¿Inecesaria? Absolutamente, sí, innecesaria. Primero, lo que vos decías, la caída de un subsecretario, que era una figura muy relevante dentro del gobierno, pero que, por supuesto, genera ruido, una salida intempestiva. En principio, por la decisión de Milley de castigar a Garro por haberse, en palabras de funcionarios, metido con Messi y haber, bueno, salido a hacer declaraciones que no tenían el aval del gobierno. O sea, un funcionario no hace declaraciones inconsultas o no fija su posición personal por encima de la del gobierno, que es el argumento. Curiosamente, la vicepresidenta se había alineado con esa lógica del gobierno, pero cruzando una línea que lo llevaba al conflicto diplomático, porque no solo defiende a Enzo Fernández por haber hecho esos cantos desafortunados o por haberse filmado cantando esa canción con alusiones que pueden ser tomadas como racistas y como homofóbicas, sino que, además, acusa a Francia, sin mencionar exactamente a qué se refiere, pero que claramente estaba haciendo una alusión al Estado, al país, que no se había pronunciado sobre este elemento, y lo trata de país colonialista, hace unas alusiones que no se entendieron muy bien la razón, pero que parecían alinearse con la lógica que estaba instalando el gobierno. Sin embargo, eso generó una queja de Francia, hubo una situación tensa que podía llegar a condicionar el viaje de Javier Millet a la inauguración de los Juegos Olímpicos, la semana que viene. Exacto. Y eso, bueno, derivó en esa aparición de Karina Millet, que fue a la bajada francesa, pedir disculpas, el gobierno lo comunica, no fue una gestión reservada, fue una gestión que el gobierno se encargó de comunicar, y que después fue refrendada por una declaración del propio presidente. Exacto, el hijo, no fue un tuit feliz, pero ya lo arregló todo Karina. Exacto. Eso, en palabras del presidente, marca por primera vez, te diría, una disidencia pública y concreta con su vicepresidenta. Una relación que sabemos que es tensa desde el principio, que sabemos que tienen diferencias ideológicas y de formas de llevar adelante la gestión, pero que es la primera vez que se hace tan explícito en público. Ya venía con situaciones complejas, aquel faltazo del pacto de mayo en Tucumán había dejado una huella. Y la relación específicamente con Karina Millet de Víctor Léviso, Ruel Estensa, bueno, lo de esta semana lo expuso, lo dejó claramente a la vista de todos. Martín, buen día. De una crisis que parecería que recién comienza, esperemos que se solucione y merme en los próximos días, a una crisis que parecería estar terminando, fumata blanca mediante gobierno de la ciudad, gobierno nacional, Jorge Macri y Luis Caputo, hacen las paces, se recompone la relación y se soluciona la coparticipación. Sí, el acuerdo para devolverle a la ciudad esos fondos que le había quitado Alberto Fernández, se cerró ayer también entre Caputo y Jorge Macri, le van a devolver a la ciudad a partir de ahora, digamos, la ciudad va a empezar a recibir el porcentaje de coparticipación que tenía, similar al que tenía antes de aquella decisión de Alberto Fernández, el que dispuso la Corte Suprema en una cautelar hace ya mucho más de un año y eso le va a dar a Jorge Macri los 80 mil millones de pesos más al mes, lo cual es un número muy importante para la gestión de la ciudad y dejan sujeto a una definición de la Corte Suprema que hacer con el stock, con aquella deuda que se fue generando por todo lo que el Estado no le pagó a la ciudad, no le dio a la ciudad a partir de aquel payo de la Corte. Esto es muy relevante en términos políticos también porque era lo que trababa cualquier posibilidad de acuerdo mayor, cualquier posibilidad de pacto de largo alcance entre el PRO, entre el macrismo, al menos del PRO y la libertad de avanza. Había una gestión en marcha o alguna intención sobre todo del gobierno libertario de crear un interbloque parlamentario entre la libertad de avanza y el PRO y eso Mauricio Macri y Jorge Macri le han dicho si no se soluciona el tema de la coparticipación, no hay ninguna conversación posible respecto a alianzas políticas. Bueno, corrido este obstáculo podemos llegar a pensar que en el próximo tiempo también va a volver a la mesa de discusión la posibilidad de ver una, al menos una interacción más fuerte entre el oficialismo y el PRO. Martín, gracias. Como siempre, un gusto tenerte. Les mando un abrazo. Un beso enorme. Nos vamos a ir a una pausa muy breve, pero no se muevan de la pantalla de La Nación más. Hay mucha información por delante.